Buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo está mi comunidad? Hoy de nuevo con ustedes con otra rica, fácil y deliciosa receta. Y sobre todo, fácil. Hoy les traigo una torta de jamón, queso y verduras. Yo la voy a hacer de jamón de pollo y es deliciosa. Se llama jamón primavera de pollo, es una jamonada de pollo muy muy rica. Así que la receta que les traigo hoy les va a encantar. Acompáñenme en la cocina, vamos a los ingredientes y la preparación. Bueno, les voy a ir diciendo los ingredientes a medida que los voy poniendo. Acá tengo 3 huevos. Vamos a agregar los 3 huevitos. Vamos a agregar 2 y media tazas de leche. Yo estoy midiendo con una taza medidora. Como ven acá, de 250 mililitros. Una taza de 250 mililitros. Vamos a poner 2 tazas y media de leche. Pueden usar leche vegetal. También, si no consumen, 2 tazas y media de leche. Media taza de aceite, que equivalen a 125 mililitros. Yo estoy midiendo con esta taza medidora. Recuerden que yo, en este momento, ya tengo el horno prendido. Media taza de aceite. Sal. Una cucharadita de sal. Vamos a usar, bueno, vamos a usar una cucharadita de estas, de 7,5 gramos o 7,5 mililitros. Vamos a usar una cucharadita de sal. Media cucharadita de pimienta. Eso va a ser al gusto. Yo le pongo pimienta porque me encanta como queda en esta preparación. Vamos a agregar queso rallado parmesano. 4 cucharadas. Estoy usando la cucharada sopera. 4 cucharadas de queso parmesano. Esto le va a dar muy buena textura y muy buen sabor. Y ahora nos vamos a la harina. Recuerden que estoy usando una harina leudante. Vamos a utilizar una y media taza de harina. Harina leudante. Si usan harina común, pónganle una cucharada sopera de polvo de hornero. Ahí. Tapamos la licuadora. Encendemos y licoramos. Bueno, ya tenemos la masa licuada. Bueno, acá tengo la azadera. Vamos a poner el aceite. Que vamos a humedecer toda la azadera con aceite. Ahora vamos a poner parte de la preparación. Recuerden que no hemos agregado polvo de hornear porque estamos utilizando harina leudante. A la mitad le voy a poner, miren acá, yo tengo un mix de verduras, choclo, arvejas, tengo vainita, zanahoria cortadita en cubitos. Eso le vamos a agregar a la mitad. Vamos a dejar la mitad para la parte de arriba. A la mitad le vamos a agregar esto. Y acá tengo también pimiento. No lo he zancochado, nada. También le voy a agregar a la mitad, siempre dejando para la parte de arriba también. Y acá vamos a poner huevos. Que lo vamos a esparcir. Tengo cinco huevos ancochados. Que lo vamos a esparcir por toda la tarta. Así. Lo vamos a cortar en ruedas gruesas. Quieren, pueden obviar el huevo duro. No lo pueden, no lo quieren poner, no lo ponen. Tampoco es demasiado necesario, pero yo lo pongo. Ahora vamos a agregar, yo acá tengo 150 gramos de jamón de pollo, que también, ¿ven? Lo vamos a ir agregando en rueditas por toda nuestra preparación. Ustedes el relleno lo pueden hacer de lo que quieran. Si tienen pollo zancochado, le pueden poner pollo zancochado. Lo que ustedes deseen. Eso se los dejo a su imaginación. Y ahora vamos a poner el queso. También he comprado un queso sandwichero. Todo el queso. Ahora viene la parte estrella. Vamos a agregar la otra masa. ¿Qué nos resta en la licuadora? Recuerden que habíamos puesto la mitad. Y esto va a ser la magia. Aquí va a salir una torta de fiambre riquísima. Van a ver que una vez que la haga, les va a gustar muchísimo. Ahora acá pueden agregar, si desean, la otra mitad de las verduras. Recuerden que con esto le estamos dando un poquito de vida, un poquito de color. Yo le voy a agregar a la mitad porque mi hijita y mi hijo mayor no comen muchas verduras. Así que le estoy agregando a la mitad. He repartido a la mitad. Ahora lo vamos a llevar al horno. Recuerden que les dije que tenía el horno ya prendido a 180 grados. Y lo vamos a poner en el horno ya precalentado. Va a ir aproximadamente unos 25 a 30 minutos. Así que volvemos. Bueno, quiero que vean, ya la he sacado del horno. Observen. Esas partecitas que se cocinaron un poquito más. Es el queso que un poquito sobresalía. Pero miren, lo que pasa es que es una asadera grande. Es una asadera de 40 por 35. O sea que es una asadera bastante grande. Si ustedes la hacen en una cuchica les va a quedar un poquito más alta y un poquito más altita. Y nada, me llevó en el horno, me llevó unos 35 minutos en el horno. Súper rápido se hace. Vamos a dejarla enfriar para poderla cortar y mostrarles cómo quedó. Bueno, ahora sí, luego de que está fría, ya podemos cortarla perfectamente. Así cortes. Miren. Miren qué lindo que corto. Y miren el resultado. Miren. Queda espectacular. Vamos a seguirlo cortando así como si fueran bocaditos. Bueno amigos, llegó el momento más lindo. Probar. Es probar esta deliciosa preparación. Y la verdad que en casa es una de las recetas preferidas de la casa. Salimos de lo dulce y nos vamos a lo salado. Y sí, es una de las recetas preferidas de la casa. Esta torta licuada queda deliciosa. Fácil de preparar, rápida. Y la verdad que el resultado es excelente. Quiero que miren, 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 miren. No me digan que no está deliciosa. Darle para que pruebe aquí a mi estimado Manos Peruanas. Está riquísimo. Está bueno. Te lo comas todo. Las verduras van muy bien, ¿verdad? Perfecto. De verdad no es por reventarte el cohete, pero está muy riquísimo. Acá le decimos, painá de queso. Y tienen muchas, muchas opciones de preparación. La pueden rellenar con la verdura que ustedes quieran. Y aparte, o solamente con queso, o solamente con jamón de pollo, o con jamón. O lo pueden rellenar con pollo deshilachado. Eso lo dejo a criterio de ustedes. Si sos nuevo en el canal y entraste por casualidad, te invito a quedarte. Te invito a que le des al botón que dice suscribirse y actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Si eres suscriptor del canal, muchísimas, muchísimas gracias por esos hermosos comentarios, por estar siempre ahí, por darme like, por activar la campanita y estar siempre pendiente de los videos que subo y de sus comentarios. Muchísimas, muchísima gente que cada vez que subo un video, muchísimas gracias a todos. Sé que hay gente que cada vez que subo un video, están ahí a la firme respondiendo y comentando los videos. Muchísimas, muchísimas gracias. No los nombro a todos porque sé que hay varios y no quiero olvidarme de nadie. Sin nada más que decirle, como decimos siempre, con esta fácil y deliciosa receta, que espero que en su casa se animen a prepararlo. Nos vemos en el próximo video. Los saluda Rosana de su canal Cocina Fácil. Chau amigos.